¿Cuál es el plan de preparación físico-atlética? Cuando diseñamos un plan de preparación físico-atlética, porque queremos realmente tratar de lograr los máximos objetivos en nuestros caballos, tenemos muchas opciones. Las piscinas son una de ellas. El doctor Diego Duque, entonces, nos va a presentar una información al respecto. ¿Cuál es el plan de preparación físico-atlética? Debemos considerar que el caballo es un atleta, y siendo un atleta requiere de un manejo adecuado. Para esto, una de las medidas que se está utilizando desde hace varios años en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica, es la utilización de las piscinas. La natación se implementa desde hace tiempo como parte de un protocolo de entrenamiento en el caballo. Se considera un buen ejercicio para el desarrollo cardiovascular, con la ventaja de reducir al mínimo la tensión diaria que produce la pista en las extremidades de los caballos. La utilización de las piscinas mejora, de manera importante, la resistencia del caballo, su disposición al ejercicio, y específicamente el sistema cardiovascular se ve favorecido por la utilización de ellas. Se utilizan también mucho como un complemento de la fisioterapia en caballos que tienen problemas de tipo musculoesquelético. Los caballos normalmente deben nadar en agua fría entre 20 o 23 grados centígrados como temperatura máxima. Esta ayuda a disipar las enormes cantidades de calor que se generan por el esfuerzo. La resistencia del agua es mayor a la del aire, y por lo tanto requiere de un mayor empeño para desplazarse. Para empezar a hablar del caballo atleta, tenemos que tener algo muy importante y claro, y es definir si nuestro caballo es un atleta y si lo queremos entrenar como un atleta. Después de eso, definir qué clase de competición es mi caballo y hacia qué grupo de entrenamiento lo voy a mandar o a dirigir. Porque no es lo mismo entrenar un caballo para pistas, salto, para carreras, o un caballo de paso fino, ya que sus modalidades son diferentes y su esfuerzo, su energía va a concentrar a diferentes trabajos o a diferentes modalidades. Antes de considerar todo eso, existen muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Es entrenamiento por parte de una persona encargada, entrenamiento sin ser montado, entrenamiento en piscinas o otros medios que me pueden ejercitar el caballo y me le puede dar una función tanto anaeróbica como muscular, o me pueden desarrollar ciertas partes del caballo para una competencia. Los caballos, al nadar, emplean un aire de trote o de ambladura y un patrón de respiración que se caracteriza por una breve inspiración seguida de una expiración prolongada. El uso de la piscina abarca dos ramas, una parte terapéutica y una parte de entrenamiento. La parte terapéutica me sirve para problemas a nivel del aparato musculoesquelético, ya sean ligamentos, tendones, articulaciones y atrofias musculares. Y en la parte de entrenamiento me sirve para mejorar la parte cardiovascular o atrofias musculares. Es un ejercicio tan completo que usa los músculos necesarios para correr, además de otros grupos musculares. Esta amplia gama de movimientos se consideran beneficiosos a la flexibilidad. Las lesiones más frecuentes tratadas en la piscina son tendinitis, desmitis, posquirúrgicos de fracturas, mejoramiento de masa muscular y mejoramiento del aparato cardiorrespiratorio. El caballo desarrolla una velocidad de 4 a 6 kilómetros por hora, según su aptitud y actitud. Se ha descrito que unos 15 a 20 minutos de natación pueden compararse a una hora de trabajo en tierra. Es importante que la utilización de las piscinas se haga bajo la supervisión de un especialista en esto, porque no es suficiente con decir que el caballo lo vamos a meter a la piscina durante 4, 5, 10 veces. Es muy importante hacerlo de una manera técnica y requiere de un profesional que haga su supervisión.